La Capitán Martínez ha sido esfuerzo, dedicación, ganas de luchar, trabajo, amistad, responsabilidad y sobre todo una calidad humana que es lo que requiere realmente todo el mundo para uno liderar un personal. Hace 14 años y medio ingresé a la institución. Ha sido una carrera que desde chiquita yo creo que he escogido. La característica que yo tengo como oficial, como comandante, como persona es la dedicación, organización, cumplimiento de la misión. En estos momentos llevar a cabo el planeamiento que tiene el ejército en cuanto a la dotación que se le debe dar a nuestros hombres. Lo que he logrado acá en Sastrería como tal es una producción de 210.000 camuflados camaleón. Es el plan que nosotros llevamos a cabo desde que yo llevo de la planta de Sastrería. Llevamos también a cabo un liderazgo y un control con el personal de 461 Juanitas, que es lo que me han llevado a llegar a este homenaje y a este galardón. Llevar una transparencia y control de toda la materia prima para que podamos ejecutar a cabalidad toda la producción que le tenemos que brindar y dar a nuestro personal de soldados de nuestro ejército nacional. Me siento muy privilegiada, muy contenta, muy feliz de recibir este galardón porque es algo que uno quisiera obtener siempre en su vida militar. Es un honor recibir de acuerdo al trabajo que yo he hecho en mi carrera, en mi vida militar. Mis padres quiero que se sientan muy orgullosos de ese galardón que prácticamente es para ellos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. Gracias. 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 Gracias.